¡Suscríbete al canal! Esta build se basa en hacer un spam muy rápido para poder bajar a este Absolute Dragon de los Odais para poder luego invocar el Raijin y con el Raijin y la Rank Up poder bajar este Kaliyuga y no dejar jugar al adversario en su turno, así que eso está bastante guay. La build se basa en llevar triple Harmonizing Magician como siempre, es una carta muy buena, es uno de los cantantes, el efecto que tiene como péndulo es que todos los monstruos que controlamos ganan 100 de ataque y defensa por cada Magician boca arriba de péndulo con nombres diferentes en el extra deck y el efecto de monstruo que tiene es que no puede ser invocado especial desde el extra deck, no puede ser utilizado como material de fusión, de sincronía o de steed a menos que los otros materiales sean monstruos Magician de péndulo y cuando esta carta es invocada por péndulo, desde la mano podemos invocar especial un monstruo Magician de péndulo en nuestro deck en posición de defensa excepto otra Harmonizing Magician pero ve esos efectos negados y además lo desterramos cuando abandonen el campo. Solo podemos utilizar este efecto de Harmonizing una vez por turno. Nos va a venir muy bien porque nos ayuda muchísimo con ese spam, así que es bastante buena la carta y la vamos a agradecer bastante tenerla en mano. Después vamos a llevar triple Wisdomized Magician, una carta también indispensable en este deck de Pendulum Magician, nos viene bastante bien, el efecto que tiene en la escala es que si tenemos una carta Magician o Performapal en la otra zona de péndulo podemos destruir esta carta y si lo hacemos poner una carta Magician de péndulo de nuestro deck en la zona de péndulo excepto un Wisdomized Magician, lo cual está bastante bien porque nos genera materiales en el extra deck para luego invocarlos y demás de péndulo y nos pone el Magician que queramos para luego poder combar a partir de ahí. Además el efecto que tiene como monstruo es que podemos descartar esta carta para seleccionar una carta en la zona de péndulo cuya escala de péndulo sea diferente a su escala de péndulo original y se convierte en la escala de péndulo original hasta el final del turno. Un efecto que nos da bastante igual, sobre todo es muy importante para cambiar esa escala cuando esté en la zona de péndulo. Después vamos a llevar doble Off Dragon, Off Dragon está bastante guay, el efecto que tiene es que si no tenemos cartas Magician en la otra zona de péndulo podemos añadirnos un monstruo boca arriba Magician o Dice de péndulo de nuestro extra deck a la mano, excepto un Off Dragon y solo podemos utilizar este efecto de Off Dragon una vez por turno. Esto está bastante guay porque podemos mandar el que sea y luego nos lo vamos a añadir así que funciona muy bien y el efecto que tiene como monstruo es que si esta carta es invocada normal o especial podemos seleccionar un monstruo Magician de péndulo o un Odice en nuestro cementerio excepto un Off Dragon Magician y añadirlo a la mano y solo podemos utilizar este efecto de Dragon Magician una vez por turno. Nos viene bastante bien porque además lo vamos a invocar y vamos a hacer recover de lo que vayamos a tirar al cementerio así que eso está bastante guay, así que es una carta bastante necesaria. Vamos a llevar también doble Black Fan Magician, otra carta muy buena dentro del deck. El efecto que tiene como péndulo es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba que lo potente controle, su ataque se convierte en la mitad de su ataque original hasta el final del turno y después destruimos esta carta. Este efecto de destrucción nos va a tarjetar el efecto de monstruo lo cual está bastante bien y es que si esta carta es destruida por batalla por un efecto de carta incluyendo su propio efecto podemos seleccionar un monstruo de oscuridad lanzador de conjuros en nuestro cementerio invocar lo especial, un efecto bastante bueno la verdad. Además esta carta siempre se trata como una carta Steed Dragon. Es una carta muy buena que nos va a venir muy bien por esa invocación desde cementerio aunque sí que es cierto de todo el deck son péndulos pero si se nos cae alguno al cementerio pues es una buena invocación. Vamos a llevar también doble Purple Poison Magician, otra carta también bastante decente. El efecto que tienes una vez por turno si un monstruo de oscuridad lanzador de conjuros batalla antes del cálculo de daño podemos activar este efecto. El monstruo gana 1200 de atacas hasta el final del damage step y destruimos esta carta. Igual que el anterior este efecto de destrucción nos va a activar su efecto de monstruo y es que si esta carta es destruida por batalla por efecto de carta incluyendo su propio efecto podemos seleccionar una carta boca arriba en el campo y destruirla. Por lo cual es una destrucción de carta que nos va a venir bastante bien y vamos a agradecer bastante. Además esta carta siempre se trata como una carta de Fusion Dragon. Por último de últimos Magician como tal vamos a llevar el Xiangke Magician. Nos viene muy bien porque es nivel 7 por lo cual para bajar ese Absolute Dragon nos va a venir genial. El efecto que tiene como péndulo es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba Steed que controlemos y este turno podemos utilizarlo para la invocación de Steed de un monstruo Steed utilizando su rango como si fuese un nivel incluso si esta carta abandona el campo. Esto nos va a venir muy bien porque nos puede servir para invocar ese Raging utilizando el Absolute Dragon. Entonces está bastante bien porque le va a dar un efecto adicional a ese Raging así que es una carta bastante buena. El otro efecto que tiene el efecto de monstruo es que una vez por turno durante el turno de cualquier jugador podemos seleccionar un monstruo de luz en el campo y ese monstruo boca arriba ve sus efectos negados hasta el final del turno. Por lo cual es un control ligero que nos viene bastante bien. Vamos a llevar también un Dragon Pit Magician también bastante bueno, además escala 8 lo cual está bastante guay porque es una escala bastante alta. El efecto que tiene como péndulo ya que es un monstruo vanilla no tiene efecto como tal es que una vez por turno si tenemos una carta Magician en la otra zona de péndulo podemos descartar un monstruo de péndulo para seleccionar una mágica o trampa en el campo y destruirla. Así que es un back removal que nos va a venir muy bien y el efecto de descartar no nos va a venir mal porque luego con el Black Fang vamos a poder invocarlo desde Cementerio. Así que es una carta bastante decente. Después vamos a llevar típico engine para bajar el Electrumite, va a ser triple Chronograph Sorcerer y un Time Geyser, ya lo conocemos. Después vamos a llevar un pequeño engine de los Mythical Beasts ya que nos funciona bastante bien, son negaciones en campo. De primeras vamos a llevar triple Cerberus, Cerberus nos va a venir genial. El efecto que tiene como péndulo es que si no tenemos cartas en la otra zona de péndulo podemos destruir esta carta y si la hacemos nos añadimos un nivel 7 inferior Mythical Beasts de efecto de nuestro deck a nuestra mano y solo podemos utilizar este efecto de Cerberus una vez por turno. El cual nos va a venir muy bien para buscar al King Jackal que King Jackal es una negación en campo. El otro efecto que tiene, el efecto como monstruo, es que cada vez que una carta mágica se active ponemos dos contadores en esta carta cuando esa carta se resuelva. Además no puede ser destruida por efectos de carta mientras haya cuatro más contadores en el campo y además seleccionamos un monstruo que el oponente controle, lo desterramos boca arriba y si lo hacemos esta carta gana ataque igual al ataque del monstruo desterrado original hasta el final del turno del oponente. Y llevaremos después el Doble Mythical Beasts King Jackal porque es una negación muy útil en campo y la vamos a poder buscar bastante fácil. El efecto que tiene como péndulo es que si no tenemos cartas en la otra zona de péndulo podemos destruir esta carta y si lo hacemos invocamos especial un monstruo boca arriba Mythical Beasts de péndulo desde nuestro extra deck excepto un Jackal. Solo podemos utilizar este efecto del Mythical Beasts King Jackal una vez por turno. Está bastante bien porque este nos va a invocar al Cerberus así que está bastante guay pero lo importante es el efecto de monstruo que tiene ya que cada vez que una mágica se active ponemos dos contadores sobre esta carta cuando esa carta se resuelva y una vez por turno cuando el oponente active un efecto de monstruo como efecto rápido vamos a quitar dos contadores de cualquier lado del campo, negar la activación y si lo hacemos destruir esa carta. Así que es una negación muy buena que vamos a tener sobre el adversario en el campo. Después vamos a llevar Triple Supreme King Dargun para invocar más rápido ese Electrumite ya que lo vamos a tirar al cementerio. Vamos a llevar Doble Supreme King K-0, muy importante esta carta, básicamente porque es un nivel 7 que vamos a utilizar para el Absolute. Ya sabemos el combo porque ya lo hemos visto en otros vídeos del canal. Vamos a utilizar el Meteor Boost para invocar esta carta, ya tenemos dos niveles 7 para bajar Absolute y empezamos a hacer a partir de ahí. Y por último vamos a llevar Doble Abyss After Curtain Racer, básicamente porque es una invocación de un nivel 4 de péndulo que vamos a utilizar por lo general para acceder más rápido a ese Electrumite. Lo he llevado a 2 básicamente porque su efecto es una vez por duelo, entonces no me parece tan útil y sí que es cierto que necesitaba un poco el espacio así que recorté de esta carta, si no pues podéis jugarlo a 3 sin problema. El efecto que tiene es que si no controlamos monstruos podemos invocar esta carta especial desde la zona de péndulo y solo podemos utilizar este efecto de Curtain Racer una vez por duelo. Este es el efecto que tiene como péndulo y ya os digo es una vez por duelo por lo cual es algo molesto. Pero bueno, si lo tenéis en primera mano nos viene muy bien porque lo ponemos en péndulo y luego lo invocamos, lo cual está genial. El efecto de monstruo que tiene no nos interesa porque es para el deck de Abyss After, entonces básicamente lo vamos a llevar para esa invocación especial. Por último, los últimos monstruos que vamos a llevar va a ser simplemente 2 Silent Boost de los Phantom Knights porque vamos a invocar el Link y vamos a tirar esto al cementerio, por lo cual pues luego lo desterramos y buscamos. Así que es una carta bastante buena que va a ser bastante necesaria dentro del deck. En cuanto a cartas mágicas, de primeras vamos a llevar la arranca de los Phantom Knights. La vamos a utilizar para el combo con el Raging y con el Kali Yuga. Vamos a bajar Kali Yuga con esta carta en turno del oponente, lo cual está muy bien. Vamos a llevar doble péndulo en Call, una carta bastante útil. El efecto que tiene es que descartamos una carta para añadirnos 2 Monstruos Magician de péndulo con diferentes nombres de nuestro Eka Nuestra Mano. Y además hasta el final del siguiente turno del oponente, después de que esta carta se resuelva, las cartas Magician en nuestras zonas de péndulo no pueden ser destruidas por efectos de carta. Solo vamos a activar una Pendulum Call una vez por turno y no podemos activar esta carta si hemos activado un Monstruo de péndulo Magician su efecto este turno. Básicamente nos sirve para buscar y demás y es una carta bastante buena. Vamos a llevar también una Duelis Alliance, básicamente porque es una búsqueda. Podéis jugarla 3 copias, pero bueno, yo por falta de espacio he decidido jugarla 2, que no me molesta para nada. El efecto que tiene es que si hay una carta en la zona de péndulo, nos podemos añadir un Monstruo de péndulo o una carta mágica o trampa péndulo en nuestro Eka Nuestra Mano y solo podemos activar una Duelis Alliance una vez por turno. Vamos a llevar también Doble Allure of Darkness, todo el deck es de oscuridad, así que nos viene genial, poder de robo. Y vamos a llevar para tirar el Dargun un Dragon Shrine y un Fulis Burial, básicamente para tirarle al cementerio más rápido y demás. En cuanto a lo que es el extra deck de primeras vamos a llevar, muy importante, el de Phantom Knights of Rothibard Ditch, porque nos va a setear la carta de juego rápido y es una carta muy buena dentro del deck. Lo vamos a necesitar para el combo, así que bastante importante. Vamos a llevar el Cephra Metal Tron, ya lo conocemos y es muy bueno en cualquier deck de péndulo. El Estrumite, importantísimo, también lo conocemos y es una carta brutal dentro del deck. Vamos a llevar también Underclock Taker, básicamente porque nos pide dos monstruos de efecto genéricos y nos va a venir bastante bien para tirar el Absolute, simplemente bajar un monstruo con esta flecha hacia un lado y el Absolute luego nos va a activar efecto, así que está bastante bien. Como Steed de primeras, Kali Yuga, el corazón del combo, lo vamos a invocar con la Rank Up sobre el Reigin, así que es una carta bastante buena. Vamos a llevar el Reigin, el Reigin podéis llevar si queréis también el otro péndulo, el Rebellion, que es el Cid Péndulo, pero bueno, yo he optado por este porque me gusta más, pero da igual. Lo podemos invocar también con el efecto del Xiang, entonces está bastante bien, pero lo vamos a bajar por lo general con el Odise, con el Absolute. Básicamente vamos a invocar el Absolute con los niveles 7 y luego lo vamos a caer al Cementerio y nos va a invocar esta carta directamente y es la que vamos a utilizar para invocar el Kali Yuga. Vamos a llevar el Absolute, muy importante dentro del deck, vamos a tener muchas maneras de invocarlo y como ya lo sabéis, si cae al Cementerio nos invoca un Odise directamente desde el Estradec, así que nos va a invocar ese Reigin. Llevaremos Norito aprovechando que tenemos niveles 6 y es una negación muy buena. El efecto que tiene es que cuando el oponente activa una carta mágica o trampa, como efecto rápido podemos quitar un Mate de Stead de esta carta, negar la activación y si lo hacemos lo destruimos. Nos pierde dos lanzadores de conjuros de nivel 6, por lo cual se hace bastante fácil y es una negación bastante buena en campo. Vamos a llevar también un Abyss Dealer, Abyss Dealer nos va a venir también bastante bien como una negación adicional para el Cementerio. Un 1-on-1, básicamente porque nos viene bien para robar un monstruo al oponente, no es una mala carta, la verdad, se está dejando de jugar, pero en este deck funciona bastante bien. Y vamos a llevar por último, como último Stead, un Supreme King Dark Rebellion Dragon, básicamente porque lo vamos a bajar con dos monstruos de nivel 4 de péndulo, nos viene muy bien esta carta dentro del deck y lo bajamos muy fácil. Como sincronía sí que vamos a llevar unas pocas, de primeros vamos a llevar el Borrelous Savage Dragon, es una negación brutal que tenemos en campo, lo podemos bajar relativamente sencillo, así que está bastante bien. Vamos a llevar también el Supreme King del Dragon Clerk Win, básicamente porque lo vamos a bajar con la Harmonizing y cualquier otro de los lanzadores de conjuros de oscuridad, así que está bastante bien. Nos pide un cantante y uno más monstruos no cantantes de péndulo de oscuridad. El efecto que tiene es que si es invocado por sincronía, podemos destruir todos los monstruos boca arriba que el oponente controle, lo cual está brutal. Y una vez por turno, después del cálculo de daño, si esta carta batalló con un monstruo al oponente, podemos destruir ese monstruo al oponente, y si lo hacemos, infligimos daño al oponente, igual al ataque original del monstruo destruido. Además, si esta carta está en el Cementerio, podemos sacrificar dos Supreme King Dragon e invocar especial esta carta. Vamos a llevar también el Meteor Boost, lo vamos a bajar muy fácil y es indispensable dentro del deck. Lo vamos a bajar con Harmonizing y con Time Geyser, y en el momento que esta carta invoque, se va a activar el efecto y vamos a invocar la Gate Zero que tengamos en las escalas, ya tenemos dos niveles 7, y hacemos el Absolute. Por último, vamos a llevar, pues si no bajamos el Kali Yuga o lo que sea, el Vortex, que lo vamos a hacer con ese Absolute bastante fácil. En cuanto a opciones que podéis jugar dentro del deck, la verdad hay bastantes. Si no queréis jugarlo tan enfocado a ese combo con Kali Yuga, tenéis el Miss Vale y Ape Saibian, una carta brutal, ya que es muy buena, en el sentido de que simplemente lo que tenemos que hacer es bajamos esta carta con Péndulo, activamos el efecto, luego la volvemos a añadir a mano, y en el siguiente turno la vamos a bajar por Péndulo y tenemos esa negación otra vez. Así que es una carta bastante útil. Como ya os dije, podéis jugar también al Curtain Racer, también podéis jugar Destrudo, nos viene muy bien para invocar todavía más fácil al Meteor Boost. Las veces que he bajado Meteor Boost lo he podido bajar bastante fácil, gracias a la Harmonizing y gracias al Time Geyser, pero sí que es cierto que hay veces que necesitamos más este Destrudo, entonces ahí ya como queráis. También podéis jugar Denko Seca si queréis para tener una negación, ya que sí que es cierto que el deck nos va a setear, pero si a veces no podemos jugar esa Rank Up es una negación bastante buena. Duelis Alliance, podéis jugar tres copias, pero bueno, yo por falta de espacio he dejado una y doble Pendulum Call, que funciona también bastante bien. El Dragon Shrine también viene muy bien, llevará dos copias. Yo ya os digo, falta de espacio en todo, pues he ido recortando un poquito lo que más he visto que no necesitaba tanto. Si queréis jugar alguna carta trampa, Time Pendulum Graph es una carta bastante útil. El efecto que tiene es que el oponente no puede seleccionar lanzadores de conjuros que controlemos con efectos de cartas o cartas trampa, lo cual está bastante bien porque nos los defiende bastante guay. Y además podemos utilizar el siguiente efecto de Time Pendulum Graph una vez por turno. Podemos seleccionar una carta Magician de Pendulum en nuestra Main Monster Zone o en la Pendulum Zone y una carta que el oponente controle, destruir ambas, y después si este efecto no destruyó dos cartas, podemos mandar una carta de nuestro campo al cementerio. Entonces básicamente nos sirve para destruir uno de tanto el Purple como el Black Fang y luego activar sus efectos y encima destruir una carta al oponente, lo cual está bastante bien. Si no, por el contrario, podéis llevar el de Phantom Knight o Save Brigandine porque lo vamos a setear, nos viene bien y es un nivel 4. Como ya os dije, si no tenéis el Ragging podéis jugar el Rebellion Dragon. Simplemente necesitáis uno de estos niveles 7 Dragon Steed de Péndulo, de oscuridad, muy importante para ese Kali Yuga. Por lo demás, pues cualquiera de los dos nos vale. Por último, también podéis jugar si queréis el Borreloot Dragon por si queréis tener algún control más adicional en Battleface y demás. Es una carta bastante útil. Y nada más, este es el deck montado de Pendulum Magician. Funciona bastante bien, se está viendo bastante en competitivo. Hay muchas maneras de montarlo porque podéis recortar, por ejemplo, el Mythical Beats para meter más Destrude y estas cosas. Si no, pues podéis meter más Duelys Alliance y quitar alguna otra cosa. Entonces podéis montarlo de mil maneras, pero ese combo con Kali Yuga es brutal. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos al canal si estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o creéis que le pueda ser de utilidad. Recordad que abajo en la descripción tendréis un link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yuviopro. Pasad por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays, por Instagram para ver fotos y replays, por el Discord para descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Recordad apoyar al canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. 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 Chao.